Soy libre cuando este viento Me pega sobre la piel Soy parte de este universo Cuando me junto con él Y tu mirada me lleva Me toma y me hace volar Soy libre cuando yo bebo Y el agua apaga este ser Llévame a lo hondo de tu pecho Llévame hasta el fondo de tus sentimientos Llévame mi viaje por tus ojos Llévame mi viaje con tu calor Cuando se callan las voces Que dicen dentro de mí Bueno, aquí digo Frenkel Les mando un gran saludo a Checa Y muy buenos augurios en esta inauguración Y que vaya todo fantástico Cuando se me abren los ojos Y entonces ya puedo ver Que estoy parado en la ola Y esa ola rompe y vuelve a crecer Llévame a lo hondo de tu pecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!